Buenas gente, ¿qué tal? Día sin aparecer por aquí, estoy resfriado como bien podréis comprobar por mi voz. Estoy saliendo poco a poco, por eso no he grabado vídeos ni he grabado podcast. Ese invierno hace frío por fin y el invierno debe hacer frío como Dios manda, ¿no? Porque eso es el buen tiempo de invierno al frío. Pero bueno, hoy os vengo, hoy vengo por aquí porque me ha servido una cosita, la acabo de hacer esta tarde, digo, quiero compartirla con la gente. Para si también sirve a otros usuarios, ¿no? A otra gente. Debo decir que esto se hace desde Windows. Yo en este equipito, ya sabéis, bueno, que tengo equipo nuevo. Tengo el Slimbook Chimera Ventus, el cual tiene una placa base Asus TUF Gaming o TUF Gaming B660 Plus Wi-Fi D4. Un nombre bastante largo. Pero yo ya le había quitado Windows 11. Entonces solamente tengo Arch Linux. Así, si estás en Windows no te preocupes por lo que voy a contar. O si tienes Windows y Linux en Dual Boot. Esto hay que ser lo de Windows. Como yo no tenía Windows, lo que he hecho, me he buscado la vida y he instalado Windows en una unidad. Es terrible en un USB flash, ¿no? En un USB de estos, un SamDix USB-C que tenía por ahí. Y aquí he instalado Windows con Rufus, la utilidad de Rufus. La última versión de Rufus tiene una opción que es Windows To Go o algo parecido, quiero recordar. Windows To Go. Y puedes instalar Windows en un USB externo, portable. Y es un Windows portable. Lo pinchas, inicia el labios desde aquí y ya estás en Windows. Luego apagas y te vas y tu sistema está con lo que tuvieras en mi caso Linux. Así que como no quería instalar Windows de manera directa en el PC, lo he instalado en un USB flash extraíble. ¿Ok? Si tienes Windows, no hagas caso a esto. Yo tengo Linux, pero bueno, hazte el caso. Si estás en Windows, que tengo Windows. Dicho esto, bueno, ya sabéis que, bueno, que yo soy una persona que me gusta estar a la última en cuestión de BIOS. Cuando a mí me entregaron este equipo con esta placa base, venía con una versión anterior de BIOS. Luego ha salido otra versión. Vamos aquí a la pestaña de soporte de la web de ASUS, ASUS España concretamente. Y bueno, pues creo que recordar que la versión mía de la BIOS era la versión 2014. Nos vamos aquí a controladores y utilidades, BIOS y firmware. ¿Ok? Versión, la mía traía la 2014, 2014 y ha salido una de versión 22.2. Y una nueva versión de el Intel ME, que es muy importante porque en temas de seguridad, ya sabéis, etc. Si nos vamos aquí, por ejemplo, le he hecho una fotografía a la BIOS. Si nos vamos a mi carpeta de descargas, aquí, veis, yo actualicé la BIOS el otro día. Y veis aquí que tengo la BIOS ya 22.12. ¿Ok? He dicho 22.12, creo recordar, ¿no? 22.12. No sé si antes he dicho 22.14, como tengo la cabeza, madre mía, con el refriado. 22.12, la última versión, ¿no? Y yo tengo la última versión 22.12. Pero si os fijáis aquí, donde pone que hay que actualizar el Intel ME a la versión 16.1.25.20.20v2. Yo tengo una versión anterior, que es la 16.0.15.17.35. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Esto hay que actualizarlo desde Windows. Por eso he tenido que instalar Windows en un USB externo. entonces lo que hice fue que me bajé donde pone intel m yudayton porque si nos fijamos en el mensaje que nos pone en la ficha de la bios lo copiamos lo vamos a pegar aquí en google translator y dice bueno lo que trae en la última versión de bios es que mejora el rendimiento del sistema y luego en el punto 2 te pone sugerimos actualizar el firmware m la última versión 16 125 20 20 antes de estación de la bios descargue la herramienta de actualización de intel m del sitio del soporte de asus y actualice el firmware m la versión 16 125 20 20 para garantizar una configuración optimizada del sistema pues bueno dicho y hecho me bajé esto me dejé la herramienta de intel m yudayton ok hasta aquí la baja y lo traemos vuelvo a decir estoy en linux pero si está en windows pues hazlo en windows ok extraemos el zip y bueno se actualizaría simplemente desde windows ok buscas el exe aquí está m yudayton punto es el de dais doble clic y es un asistente que os dirá cierra todos los programas es un asunto bastante delicado y bueno y no apagues la computadora etcétera 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 pero a mí me daba un error a mí me daba un error que lo tengo por aquí me daba este error que pone vamos a aumentarlo pone plis check main driver is instale que me fije que corrobore si tengo el main driver instalado y yo no sabía que era eso y yo no sabía que era eso buscando buscando como un loco encontré este vídeo ok encontré este vídeo poniendo ese mensajito en google de los muchos mensajes que me salieron también con el mismo error me salió entre ellos este vídeo de hace cinco meses how to fix warning please check main driver is instale de este usuario bay natión que comenta la solución comenta lo mismo y comenta que hay que hacer para que ese mensaje no salga y puedas actualizar correctamente el intel m driver y os lo voy a explicar paso a paso que es lo que hay que hacer ok bueno estando aquí en la pestaña de bios y firmware nos vamos a la pestaña de la asus de mi modelo de asus drivers y todos los tools ponemos yo en este portable en este usb portable puse windows 10 si tiene windows 10 y windows 11 pues ya eliges el que tengas es el mismo archivo para windows 10 y windows 11 buscamos esta la opción que pone chip set ok chip set intel serial o creo que es un o un 0 creo que es un 0 no o intel sería el 0 o intel serial o ok vemos que la versión es del 2022 929 nos lo bajamos siempre la última versión que haya del intel serial o intel sería 0 del chipset nos lo bajamos perdón y luego aquí lo damos a mostrar todo ok para que nos muestre las demás componentes de intel y buscamos uno que pone intel management management engine interface ok intel management engine interface tengo en inglés o he visto de academia totalmente fabuloso fantástico no la bajamos también siempre la última versión ok porque si bajamos a lo mejor hay otras versiones pero éste sería la última versión que haya publicada de intel el management engine interface una vez que tengamos estos dos el serial 0 sería el o y el management pues simplemente lo tendríamos que descomprimir no vamos a nuestra carpeta descargas vuelvo a recordar si estáis en windows pues en windows descomprimimos descomprimimos bueno hay que hacerlo en windows y así descomprimimos el serial 0 y descomprimimos el el otro donde está update de serial y este el otro extraemos y extraemos en mi caso desde el windows portable que me cree ok me ha funcionado también desde windows portable sin ningún tipo de problema en mi caso el procedimiento fue primero instalar el serial ok estaría por aquí aquí está creo que es este que pone asus set up exe creo que hice este ok doble clic y seguir las instrucciones muy rápido ok y si no fuera este set up set up serial 0 exe pero yo creo que fue este que pone asus una vez instalado este nos vamos al otro al mandame intel main el mail os acordáis del mensaje main y asus set up exe doble clic al asus set up s y también será muy rápido y lo instaláis sin reiniciar sin reiniciar nos vamos nuevamente al que daba error al m y un dato y aquí en m y un dato exe doble clic y ya no saldrá una ventanita en negro cierra todo lo que tengas no sé qué no sé cuánto es un asunto bastante delicado y entonces actualiza el siguiente ok ok actualiza y os pedirá reiniciar os pedirá reiniciar y una vez que hayáis reiniciado en mi caso volví a la bios entre el labios vamos aquí a descargas y le volví a hacer una fotografía y ya veis que ahora sí tengo en la versión de intel m la 16 125 2020 como bien pone aquí en el tema de que actualizar amos a la en el labios en la última la 22 12 que actualizar amos a la 16 1 25 20 20 v2 ok pues aquí la veis 16 1 25 20 20 cuando antes tenía antes de hacer el proceso tenía la 16 0 15 10 17 35 y ya sabéis que es algo muy importante porque según dice intel y asus garantiza la configuración optimizada del sistema pues es todo eso es todo simplemente ya tengo labios a la última con labios de mi asus de mi asus staff gaming b660 plus wifi de 4 tanto la labios como la lo de intel a la última y para ahí para poder estar seguro de que el sistema funcione correctamente y gracias a vape natión por la por la por la solución y nada si vosotros tenéis una placa base asus o similar y el proceso similar pues espero que os sirva ya sabéis esto hay que hacerlo desde windows instalar estas dos cositas estas tres cositas desde windows si no tenéis windows en mi caso puedo repetir lo he instalado para no instalarlo de manera física porque ya no quiero windows en este equipo lo instalado en un portable y enchufar e iniciar desde aquí y ya está y luego pues apago y sigo el linux que es lo que realmente tengo yo aquí y me gusta en mi equipo venga espero que os sirva hasta otra